Señor presidente, con su autorización me permito informar que la moción presentada por la asambleísta María Teresa Pasquel ha sido remitida por escrito a esta secretaría general. De lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura del memorándum número AN-AMTC-2024-0113-M de Quito, Distrito Metropolitano, 5 de septiembre de 2024. Para el señor Magíster Henry Fabián Cronflejo Chaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción UNASE. De mi consideración. En mi calidad asambleísta de la República, de conformidad a lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el marco del tercer punto del orden del día de la sesión número 957 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el jueves 5 de septiembre de 2024 a las 12 horas, me permito someter a consideración la siguiente moción. Aprobar el proyecto de resolución que reconoce el largo trabajo y profesionalismo de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional del Ecuador UNASE, con una unidad de élite que ha logrado en medio de la grave crisis de violencia y delincuencia que azota al país, la reivindicación de familias afectadas. Por favor, la atención a la presente, me suscribo de usted con sentimientos de consideración y estima. Atentamente, doctora María Teresa Pazquel Andrade, asambleísta. Hasta la lectura del cambio de la moción presentada. Y de acuerdo a su disposición, señor presidente, se pone a consideración de los miembros de la Asamblea Nacional. La moción presentada por el asambleísta María Teresa Pazquel, por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a la Secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor presidente, Señor presidente, me permito informar que contamos con 114 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta María Teresa Pazquel. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Por favor, señor operador, presentes resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 114 votos afirmativos, cero negativos, cero blanco, cero abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad la moción presentada por el asambleísta María Teresa Pazquel. Justo reconocimiento lo unace. Siguiente punto del orden 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 del